¿Para qué no sirve el diseño? ¿Tú cómo lo ves? Es decir, porque creo que es mucho más rápido, porque sirve para 800 cosas que ahorita vamos a entrar, pero ¿qué es lo que la gente debería, o la gente que está interesada en este tipo de carreras, en lo que sí definitivamente debería de, digamos, de pensar para no estudiar diseños y definitivamente quisiera o estuviera en esa bifurcación para que de verdad no lo estudie? Porque creo que ese es el primer punto en donde vienen los fracasos, ¿no? ¿Para qué no sirve el diseño? Bueno, primero hay una confusión grande y de hecho lo discutíamos, ¿no? Cuando estábamos pensando en unas posibles listas de temas, ¿cuál es la diferencia entre arte y diseño? Es importante esa demarcación, o por lo menos en términos prácticos, de realmente cómo funciona con tanto disciplinas, tenerlo claro desde un principio, ¿no? Porque creo que muchas veces cuando el chavito, ¿no? La gente joven tiene orientaciones más creativas y más hacia las artes, inmediatamente la primera solución que se les viene a la cabeza para que no mueran de hambre es ser diseñadores, ¿no? Sí. Y creo que las dos nociones están mal comprendidas, pero era justo lo que discuto mucho, también, de que también es diseñadora, ¿no? Y llegamos a esta conclusión que el diseño es una forma de resolver problemas para un usuario, ¿no? El usuario, la gente a la cual le vas a resolver el problema está en primer lugar. Es decir, que sí hay grado para la subjetividad, pero definitivamente la objetividad que representa la naturaleza de un problema, ya sea que vayas a diseñar una casa, una computadora, una casa, un coche o un gráfico urbano para que la gente no choque, ¿no? Claro. O ya sea que vayas a diseñar un website, ¿no? Para que la gente tenga interacción y consume información, para que se logre una venta, no importa lo que sea que tengas que resolver, el diseñador no nada más hace los gráficos, ni hace cosas bonitas, ni es artista, sino que es un profesional en resolver problemas de forma creativa para un usuario, en un contexto dado, ¿no? Creo que nada más con esa idea clara es mucho más fácil ver hacia dónde vas, ¿no? Tal vez, si tú eres creativo, pero no tienes una… te has dado cuenta que dentro de tu personalidad y tu contexto y las cosas que te gusta hacer, no estás orientado hacia la resolución de problemas prácticos, creo que el diseño no lo deberías seguir. Y creo que eso es gran parte del problema, ¿no? ¿Qué porcentaje realmente entra porque quiere aprender a dibujar? Sí. Si quiere aprender 3D, si quiere aprender color, porque quiere aprender a usar el lápiz o la Wacom que le regalaron de Navidad, ¿no? Sí. Y esto puede llegar a ser un problema. Está bien, tal vez es tu punto de entrada. Sí. O el punto de entrada, yo no me acuerdo, ¿no? Cuando estaba chavito y es como increíble, pero te dabas cuenta que tal vez eso te servía para otra cosa, ¿no? Y si estás buscando más la parte… porque hay lugar para todo… si estás buscando más la parte de la subjetividad, de la expresión personal o como… el arte puede cumplir en muchísimas áreas y a mí me encanta, pero hay veces en las que no necesariamente debe considerar en primer lugar al usuario y el problema que estás resolviendo, ¿no? Sino que puede servir para cuestionártelo, para analizarlo, para ofrecer una perspectiva distinta, pero el diseño tiene que ir y resolver el problema. Cuesta lo que cuesta. Definitivo. Entonces, ¿para qué nos sirve el diseño también como… como también haciendo el esfuerzo de tener una idea clara de qué es, ¿no? Y que también te vas formando con los años, es que el diseño es una suma, esto es mi particular punto de vista desde mi perspectiva profesional y personal, el diseño es una suma de tres cosas, ¿no? Como un banco de tres patas que si le quitas uno, se cae y todo se rompe. La parte estética, la parte funcional y la parte simbólica, ¿no? Las cosas tienen que verse bien, tienen que ser atractivas, tienen que ser estimulantes, tienen que ser claras, entendibles, comprensibles, chidas, ¿no? Sí. Las cosas también tienen que funcionar, tienen que resolver el problema y las cosas tienen que significar y ser capaces de ser utilizadas por tu usuario, ¿no? Yo diría que el diseño es el correcto balance entre las tres, ¿no? Luego muchos creen que el diseño solamente es comunicar o hacer cosas bonitas o resolver el problema de una forma matemática como lo que haría un ingeniero, ¿no? Pero justo el diseño en tanto disciplina nueva, pues es el que intenta como integrar esas tres y formar un profesional capaz de comprender cómo hilarlo, ¿no? Sí. Por eso de repente como diseñador, no sé, tú tienes esta experiencia, ¿no? De que trabajas con gente que vende coches, con doctores, trabajas con gente que lleva campañas de publicidad nacionales, trabajas con el ejército, ¿no? Sí. Hablas con una cantidad de gente porque tú estás sirviendo como ese punto de encuentro de muchas disciplinas para resolver un problema que el problema puede ser un póster, puede ser un sticker, puede ser toda una infraestructura de consumo de información. Al final lo que estás haciendo es entender y unir esas ideas, ¿no? Bueno, esa es mi forma de verlo. Yo diría, ¿para qué nos sirve el diseño si te interesa más una de esas tres? Pues si quieres enfocarte en una de esas tres, pues tal vez el diseño no es para ti. Si te gusta cómo funciona el mundo, sé ingeniero, sé científico, ¿no? Si te gusta la parte estética y la parte más sensitiva de las cosas, sé artista. Si te gusta la parte de los significados y el lingüismo, ¿no? Pero si quieres unir los tres, tal vez sí podría ser diseñador. Tal vez suena muy ambicioso, ¿no? Pero tal vez sí empezamos a ser ambiciosos como diseñadores. Claro, claro, claro. No, me encanta porque justo es a donde yo quería llegar. Porque al final, fíjate, yo lo diría también de esta manera, siguiendo tu línea de argumento que está buenísima. El diseño no es quedarse en la superficialidad de una disciplina. Porque al final del día eso te va, como bien decías, no tiene nada de malo dibujar o querer colorear cosas. Chido. Pero eso no es el diseño. El diseño tiene que ver con otra cosa. Y lo terrible, diría, es que de esta idea que por ahí pulula, es que no se lo dijeron, me voy a incluir, no nos lo dijeron en las universidades. Y ahí es donde... Ah, pues ahí está. Y ahí es donde dices, es terrible porque, fíjate, llevamos ahorita 17 minutos hablando. Y creo que en 17 minutos ya logramos desilvanar, así, decodificar o deconstruir lo que realmente es una gran alternativa del diseño. Sin pretender establecer aquí como la única definición del diseño o el único entendimiento del mismo, tiene mucho sentido lógico, práctico de lo que acabamos ahorita de platicar versus de cómo realmente funciona. Y entonces ahí es donde creo que hay una gran falla, falla de origen, porque se ha quedado en esa superficie, ya digo, el entender o pretender entender que el diseño es para la gente creativa. Ah, porque creativo, entonces tú, mijito, naciste para ser diseñador. Y por eso también hay una deserción, no sé cómo te pasó a ti, pero yo me acuerdo que en mi facultad de diseño, de, ahora verás, 120 personas que ingresamos en el primer semestre. Terminamos 15. Entonces ahí es donde digo, ¿estás de acuerdo? Entonces me parece también escandalosa el grado de deserción, porque pues no debería ser. Y creo que también tiene que ver, bueno, sin profundizar demasiado en ello, pero pues esa poca orientación vocacional que hay para ello, porque también, y es pregunta, creo que muchas universidades no lo tienen claro, o sea, creo que mucha gente no lo ha entendido con esta triada que tú planteabas, que justo he estado revisando un chorro de textos bien interesantes en ese sentido, en donde pues también ya se empieza como a, por supuesto, teóricos que quieren como abonar en esa parte, que lo han descifrado muy parecido a esto que planteas, de esta cuestión tripartita de las cosas bonitas porque tienes que venderlas, las cosas prácticas porque tienen que servir, y las cosas simbólicas porque al final hay un mercado a quien tienes que satisfacer. Y así de sencillo, creo que es lo que no se ha sabido explicar con claridad en las escuelas. Entonces creo que ahí hay, por tanto, un poco ese nubarrón que estamos ahorita tratando de entender, que una gran parte de la situación actual del diseño es ese pesimismo en ciernes que es terrible y peor cuando los propios diseñadores son quienes los están como asumiendo como algo irremediable, como que el diseño apesta porque esto es lo que yo creía y ahora no se puede, cuando en realidad a lo mejor ni siquiera ha sido culpa del individuo.